¡Hermoso día! Les saluda Gaby Romero y bueno, ¿usted está viendo esta hermosura de cuadro? Pues tengo acá al artista Moniquette Olsen quien está con nosotros, adorable Moniquette Olsen ¿Está bien? Muy bien, felicidades y gracias por estar con nosotros porque tengo que dar felicidades cuando hay un cuadro tan hermoso como este adornando nuestro estudio te felicitamos es de nuestra zona hondureña y queremos conocer un poco más sobre este trabajo tan espectacular que realizas ¡Bienvenida y felicidades! Muchísimas gracias ¿Cuánto tiempo tienes haciendo estas pinturas? Bueno, ya tengo hace unos años y hasta pues hace como unos 3, 4 años ya estoy pintando más de lleno más a tiempo completo también hago cerámicas, ilustraciones, murales y sí, me inspiro en la naturaleza en la figura humana me gusta trabajar con una paleta de colores vibrantes y logrando pues los contrastes que se vean pues casi como espontáneos en la pintura, sobre el lienzo ¿Esta técnica es a base sobre el lienzo? Sí ¿Con pincel? Con pincel Bueno, te quiero felicitar ¿Tu proyecto a corto plazo? ¿Qué es lo que tienes inmediatamente? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ya para en abril voy a participar en un festival de arte y estoy preparando un buen número de trabajos para exhibir y pues poder vender también Bueno, esperemos vengas por acá y nos cuentes más detalles y todos los cuadros hermosos que están por realizar te felicitamos y nosotros continuamos con más pero usted vea, acá estamos en nuestra comunidad queremos conocer qué es lo que hace si tiene alguna actitud que quiera compartirlo con nosotros puede comunicarse con nosotros en De Fierras Agua y Florida Nosotros continuamos con un tomate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!